hola amigos que tal sean bienvenidos a otro vídeo más acá en el canal de mi pequeño angelito javi aquí estoy con mi hermano benjamín venimos a hacer la entrega de una bendición a la familia a la familia que está de luto por la muerte de don chacón entonces nosotros aquí venimos es que estoy con con benja que decís benjamín primeramente le damos gracias a dios y a esas buenas personas por esta bendición que hicieron llegar a esta familia que están de luto ya que ayer por la tarde me platicaron a mí me comentaron de lo que es el caso del del amigo a dios lo tiene ya en su santa gloria lo tiene descansando en paz pues a mí me comentaron ya ya casi como tipo 7 de la noche pero bueno aquí estamos la verdad que no pude estar en me hubiera gustado tanto me hubiera gustado tanto estar en el velorio de él pero no pude tampoco pude estar en él en él no es el funeral va porque la verdad que ustedes saben va que a él lo enterraron tipo 10 de la mañana entonces no se pudo estar a esa hora va porque tendría que ir a tres de estas ayudas esta gran ayuda que le mandaron a esta familia pues la verdad me siento contento gracias a esa familia que hizo llegar esta bendición al amigo eduardo él tiene un canal ahí el canal de él es un canal muy muy bonito de recetas de comidas y construcciones muchas cosas tiene ahí el amigo eduardo el canal es si yo puedo tú también puedes entonces es una es una frase que nos da ánimos a seguir adelante también saluditos ahí al canal de chayotín y a la amiguita vilma florian que unieron se unieron para poder traerle esta gran bendición a estos amigos para la verdad que fue una cantidad de 400 quetzales pues ellos me hicieron que le llevara 400 quetzales 200 quetzales en vibre y 200 quetzales en efectivo bueno ahora yo creo que vamos a pasar vamos a pasar cada persona también bueno pues amigos aquí andamos entregando lo que que es la bendición que manda que mandó la familia hermosa permiso 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 cuidado bueno entonces amigos como pueden ver ya estamos aquí en la casa de el amigo a gloria y qué bendición la verdad que yo me siento contento por esta ayuda que le mandaron a esta familia la familia se encuentra aquí amigos porque la verdad que no es bonito verdad ustedes no es bonito este es fortalecida siéntase bendecida porque usted estuvo luchando con él y gracias a dios yo sabe por qué hacen las cosas uno no quisiera que los seres queridos se nos fueran va pero la verdad que como dice va todos tenemos que partir de este mundo y a nosotros aquí esto no nos queda ese vacío yo le digo ánimo siga adelante y la verdad que usted estuvo apoyando pues la verdad que yo le tomé la verdad amigos yo le tomé bastante aprecio y me hubiera gustado bastante estar ayer en este en el velorio de elba me comentaron ya como tipo 6 de la tarde ya era muy tarde entonces cuando me comentaron que el día falleció ayer fue que falleció ayer fue que falleció ayer fue que no quiera dos veces lo que y así y entonces hay gracias a dios a una a una familia que le mandó una bendición y les mandaron esa bendición una familia y gracias muy muy apoyadora recuerde que dios nunca la va a dejar siempre la van a tener victoria y recuerde se va que todo lo que hizo dios la va a bendecir porque la verdad que uno entre veces quisiera que no pasaran las cosas pero bueno así es y hay que enfrentarlo así es hay que enfrentarlo nosotros aquí pues y la verdad que yo dije sí sí la verdad que sí sí lo estuvo apoyando aquí se encuentra la familia presente este como le quisiera siempre se satisfecha usted lo apoyó y estuvo no buenas y en las malas nunca lo dejó porque a pesar entre veces hay otras bueno ahí va hay otros casos en otras familias que entre veces ya cuando miran al esposo ya lo dejan entonces a la mujer va entonces usted sientase contento que cuántos años dilataron de estar juntos este yo cuando me casé con él tenía 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 14 años 14 años y él murió de cuántos años 85 85 años estamos le estamos restando como 40 y algo de 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 un hogar como 40 como 40 años más más de 40 años de hogar con él no porque porque él tenía 25 cuando se ajustó con usted más de más casi 60 años pues casi 60 años esos bendecidos de 60 años este no lo hacía vamos a la verdad que a mí yo le tomé bastante aprecio bastante cariño cuando me interesa yo quise poder recarga pero ustedes pueden ver que como no pudo ver entonces ya tengo que depender de que alguien entonces ya me avisaron ya tarde entonces acudí ahí con esa masa esa mala audiencia que tengo a esas personas tan lindas tan amorosas y les comenté y ahí entonces se comunicaron conmigo entonces por eso no pude tampoco estar en en el en el funeral en el entierro de los bueno siéntase fortalecida porque dios dice la propuesta que la biblia dice que la paz os doy la paz la doy y no la doy como el mundo la da gracias aquí estamos con la esposa la esposa del señor chacón la verdad que si en estos momentos amigos estamos aquí para apoyar les hacemos la invitación a esas personas que quisieran aportar con un granito de arena con la señora porque igual ella aquí se queda esa parada con su familia y como bien dije va en el otro en el vídeo anterior este siempre quedan gastos que se genera gastos todo eso y hay que ver cómo cumplirlos entonces yo les hago la invitación a esas personas de buen corazón que quisieran aportar ahí por medio de este canal ahí se pueden comunicar con benjamín ahí estamos viendo lo que benjamín le compró gracias a ese suscriptor gracias a esa persona gracias al canal de si yo puedo tú también pues y familia y le agradecemos bastante a la familia que hizo llegar esta bendición le agradecemos de todo corazón porque uno estos son los momentos que uno más necesita palabras de ánimo palabras de aliento pero dios es lo que que dios siempre la va le va a proveer porque dice en la biblia que no hay justo desamparado salchicha y su simiente que bendiga muy bien ahí estamos amigos para la tolito si y y y y y y rancheras lo bueno que le gustaban las cosas de aliento lo bueno que es lo bonito y y hacele cultos que quería dos cultos alegres se los hicimos a él se gozó el primer culto gracias a dios lie se quería con instrumentos y y ya pues aquí estamos ustedes hijos también verdad es que está toda la familia con él no pero te vamos a ver Jamin explica allí para que el muchacho que mandó la donación se dé... Aquí vamos a hacer, vamos a mostrar lo que son las facturas. Esta es de 193 aquí, 193.7. Y hay otra verdad porque como lo que es el cloro, eso es aparte. Es de 8.25. 8.25. Hace un total de 202 quetzales. Entonces, explica ahí, venja. La verdad es que la familia ahí, la familia Florian, ahí al amigo Eduardo, él tiene su canal, si yo puedo, tú también puedes. Ahí también a la amiguita en la cocina con Chayotín, a Vilma Florian, que se unieron para mandar esta bendición. Que Dios les derrame muchas bendiciones. Que Dios se lo multiplique todo lo que están haciendo. Ellos mandaron la cantidad de 400 quetzales. Entonces, me dijo, llévenle 200 quetzales de vibres y 200 quetzales en efectivo. 200 quetzales en efectivo. Algo se ayuda ahí, señor. Algo, miren. Y 200 quetzales. Muy bien. Dios que les dé bendiciones. Dios que los cuide a donde quiera que anden. Gracias, señor. Todos los sacrificios que hacen con nosotros. Dios les va a proveer todo lo que ustedes están haciendo. Que no esperaba esta ayuda, pero con la bendición de mi Padre Celestial. Y las fuerzas de ustedes que también se han movido para traérmelas. Dios los debe de ayudar, les debe de dar bendiciones. Gracias. Y la verdad que nosotros lo hacemos de todo corazón, como yo lo he dicho. La verdad que el canal yo lo tengo, se lo pedí a Dios. Y es un canal, una fuente de bendición. Pues entonces ahí llevando estos casos va. Porque la verdad que uno solo es una cuenta. Es Dios el que toca los corazones y abre puertas. Pero gracias a esas personas que si quieren unirse, apoyar este caso. Ahí se pueden comunicar a mi número telefónico. O pueden ahí comentarnos cualquier cosa. Como recuerden, se pega un granito de arena. Dios se los recompensa en grande. Entonces las manos nunca permanecen vacías. Usted siéntase fortalecida, siéntase bendecida. Que desde aquí en delante Dios no la va a dejar. Dios nunca la ha dejado y Dios siempre no la va a dejar. Y él siempre va a estar con usted. Sí. Y una de esas para la buena gente. Y bueno, y entonces ahí no sé qué palabras tiene usted para decirle a esa familia. Florian, a la amiguita Vilma, al amigo Eduardo. Y en la cocina con Chayotín que mandaron esa bendición. Es una familia. Es una familia que envió eso. Sí, eso. Pues yo le digo que Dios le dé la bendición. Que estamos agradecidos por lo que estas ciertas personas que han hecho. Dios ha prohibido. Y Dios que los siga bendiciendo a ellos y no solo a ellos. Y también a ustedes que andan poniéndose. Ahí está también el muchacho. Dios primero usted va a proveer. Primera, mire. Ajá. Esperemos en Dios que hayan personas de buen corazón. Que tengan la voluntad de regalar. Y que sea un poquito. Y la verdad es que en la Biblia hay muchas cosas. Y uno es cristiano. Y también hay un canto que dice en la Biblia que es la esperanza de todo cristiano. Cuando uno le sirve a Dios. Que uno se va para la gloria. Pues bueno, también le queremos agradecer a la amiga Marilyn. Que también ha estado apoyado aquí a esta familia. La vez pasada que le trajimos una canasta. ¿Se recuerda? Sí, sí, sí. Le trajimos una canasta. Tenía una canasta. Venía de parte de Marilyn. Pues gracias a todas esas personas hermosas. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Yo creo que nos despedimos con las palabras de Priscila. Sí, sí. Que tiene Priscila para... Bueno, pues primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque han estado apoyando ahí el canal de mi pequeño angelito Javi. Gracias a esas personas lindas. Gracias a esta familia también que colaboró ahorita con... ¿Cómo es su nombre? Yolanda. Familia Chacón. Yo familia Chacón les digo. Chacón, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Esa familia hermosa. Gracias. La verdad que estos son momentos duros. No pasa, ¿verdad? Pero es ley de vida, ¿verdad? Y no nos queda más que estarle pidiendo a Dios. Dios que nos dé las fuerzas para seguir hacia adelante. Y intentarlo. Así es. Y gracias y bendiciones ahí a la... Al canal de Chayotín, ¿verdad? Al canal de Chayotín. Y si yo puedo, tú también puedes. Eduardo, bendiciones ahí. Que Dios se los va a multiplicar a lo grande. Bueno, y ahí les hacemos la invitación a esas personas que vayan a ver este video. Que pasen al canal de Eduardo. Si yo puedo, tú también puedes. También al canal de La Cocina con Chayotín. Y bueno, si desean apoyar a esta familia. Es muy humilde. Es muy humilde, ¿verdad? Les tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Y nosotros siempre vamos a estar para cualquier ayuda que la gente se comunique para esta familia. Muy agradecida a la familia aquí. La verdad que, como vuelvo a decir, va lamentable que estamos en estos momentos haciendo la visita aquí con esta familia Chacón. Pero para eso estamos aquí los seres humanos. Para tratar de llenar el vacío que queda en ellos, ¿verdad? Nosotros aquí, de parte de mi pequeño angelito Javi, le damos mi sentido pésame a toda la familia en general. Y los invitamos a que busquen, ¿verdad? La palabra de Dios para que ellos puedan tener un consuelo. Tratar de llenar el vacío. Porque es un vacío que se queda. Es un vacío que queda aquí en nosotros, ¿verdad? Cuando un ser querido se nos parte. Pero poco a poco vamos a ir asimilando. Y gracias, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor vivió sus años. Gracias a Dios que el Señor vivió sus años. Y gracias a esas personas que hoy en día mandaron esta ayuda para esta familia que en verdad sí lo necesitaba. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Para las personas que desean colaborar con esta familia, pues aquí estamos. Aquí está el canal de mi pequeño angelito Javi. Que es de mi hermano. Aquí pueden comunicarse con él. Y gracias. Bueno, nos vemos en otro video más, amigos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós pues. Adiós.